Bendito Padre que tu morada está en el cielo, pero que has prometido estar donde están dos o tres reunidos en tu nombre. Gracias por acompañarnos. Hemos venido para adorarte, para alabarte, para darte gracias por todas sus bendiciones y a pedir fortaleza para continuar con confianza en el futuro. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En diferentes tiempos. Primero de enero, primer día del año. Hace once años, 2011, hubo uno similar a este. Y en el 2028 se va a repetir. Todos los demás caerán en otros días. Y como ya se ha mencionado, al terminar el año, siempre es costumbre de mirar hacia atrás para repasar las bendiciones, el cuidado, la protección, la mano poderosa de Dios manifestándose en nuestro bienestar y prosperidad. Y por esa razón, hoy quiero mirar hacia el pasado brevemente, pero ya por lo menos tuvieron en la lectura bíblica una visión del futuro. Y esa visión se va a cumplir. Se va a cumplir. Y yo quiero estar ahí. Y quiero que ustedes también lo estén. Así como el Señor lo dijo. Bueno, la pandemia del COVID afectó a todo mundo. Los resultados desastrosos para algunas naciones, para los gobiernos, para la economía y para las familias del mundo. México obviamente no fue la excepción. Y nuestra iglesia tampoco podemos decir que resultó ilesa. Porque no hay ninguno que pasó por esta pandemia que no haya perdido a un ser amado, amigo, compañero de trabajo, familiar, padre, 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 o hijo. Realmente, este 2020, que fue cuando empezó la pandemia en marzo, y ha continuado todo este periodo, la crisis empieza a disiparse, sin embargo, estamos iniciando el año con todavía muchas sombras e incertidumbre. El COVID, la primera, el primer rote ya pasó, pero después vino la Delta, y ahora está la Omicron, y después ya no sé por qué dentro, ya en el alfabeto griego, la Omicron está muy cerca de la Omega, Omicron, o chiquita, o grandota, la Omega es la última, y este, pues siguen haciendo estragos. Dicen que llegó para quedarse. Sin embargo, dejemos de mirar la situación lúgubre que se nos presentó en los años pasados, para ver los aspectos brillantes, aquellos aspectos que nos dan esperanza y confianza. Aquí estamos nosotros reunidos para, precisamente, darle gracias a Dios. Gracias, Dios, porque hemos sobrevivido la pandemia, hemos salido de una gran tribulación, que es un pálido reflejo de la gran tribulación que vendrá, que aquellos que estén delante del trono habrán pasado. Pero, estamos en enero, primer día del año, y saben, dentro del panteón romano, que adoptaron la mayoría de los dioses griegos, tenían un dios que no era griego, que era romano, y era jano. Jano, lo, vamos a verlo, aquí lo tienen ustedes, lo ilustraban como una persona, un dios que tenía una cara hacia delante, y otra hacia atrás, porque era el dios de las puertas, porque se abren, permiten ver lo que está más allá, y la de los comienzos, y de los finales, porque puede mirar hacia atrás, hacia el comienzo, pero también puede mirar hacia el final. Y en el primero de enero que le consagraban ese día especial, jano, viene del latín, januarius, que al portugués fue janeiro, o janero, y de ahí vino, janeiro. Así es que, ese es el origen de, pero, mirar hacia atrás, a veces parece ser que es malo, sin embargo, vamos a ver en la Biblia, en el siguiente, el apóstol, dice que no hay que mirar para mirar ciertas cosas, pero si hay bueno mirar para atrás, para ver otras cosas. Y dice, no es que lo haya ya alcanzado, ni que sea ya perfecto, sino que sigo adelante, por ver si logro alcanzar aquello, por lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, ya, pero una cosa hago, me olvido ciertamente lo que ha quedado atrás, y me extiendo hacia lo que está adelante. Hay que olvidar las cosas negativas, las cosas tristes, y extendernos hacia lo brillante, lo que está adelante, el premio de la suprema, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay una cita, que me gusta, porque la señora White, aunque lo dice, refiriéndose al movimiento adventista, desde su inicio, hasta el tiempo que ella vivió allá, por 1905, también nos sirve a nosotros, en forma individual, para mirarlo, de la misma forma como ella quiere que lo miremos. Dice, como he participado en cada paso del avance, hasta nuestra condición presente, al repasar la historia pasada, puedo decir, alabado sea Dios, al ver lo que el Señor ha hecho, me lleno de admiración y de confianza, en Cristo como nuestro director. Vamos a repetirlo todo lo que sigue, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido, y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Miren, ¿por qué es importante mirar hacia atrás y mirar hacia adelante? Hay un esquema que me ayuda mucho a entender esto, hay tres virtudes cardinales en el cristianismo, la fe, la esperanza y el amor. Cuando nosotros miramos hacia atrás, hacia el pasado, cuando vemos la manera maravillosa, como Dios se ha manifestado, como nos ha cuidado, no es, lo que resulta es amor, gratitud a Dios por lo que Él ha hecho, y alabamos a Dios, y agradecemos a Dios por eso. Eso, a la vez, fortalece nuestra fe, por eso es bueno contar de la manera como Dios se ha manifestado, porque aumenta nuestro amor, y confirma, incrementa y fortalece nuestra fe. Y también, al mirar hacia adelante, podemos mirarlo con esperanza, ¿por qué? porque de la manera como Dios nos cuidó en el pasado, nos va a cuidar en el futuro. Bueno, déjenme leer rápidamente, lo que estaba sucediendo antes de la pandemia, a nivel mundial. Vamos a verlo. Fíjense bien, conflictos bélicos por todos los países, amenaza de guerra en todas partes, un espíritu de rebelión, embargaba a todo el mundo, en donde los movimientos sociales, no eran más que una expresión, de lo que estaba sucediendo, el movimiento, del feminismo, el movimiento de Black Lives Matter, el movimiento LGBT, el neofascismo ambientalista, todo el mundo protestando, y era un mundo en ebullición tremendo. El incremento en el crimen, en la inseguridad en todas partes, nosotros estamos viéndolo, han pasado tres años, y la inseguridad todavía sigue manifestándose, hay descontento en la gente, por el sistema de, los efectos de las corrientes, neoliberales en muchos gobiernos, la inmoralidad, la corrupción por todo el mundo, se está, está pudriéndose, es nuestro planeta. Bueno, pero ahora vamos a ver rápidamente, qué era lo que estaba pasando en la iglesia, la iglesia, vamos a verlo, qué era lo que estaba sucediendo en nuestra iglesia. Voy a describir panoramas, que posiblemente no se adapten mucho aquí, pero son diferentes, vamos a decirlo, flachazos, que nos muestran la situación a nivel global. La esperanza ya no embargaba en nuestro corazón, nuestras mentes estamos indiferentes a las cosas de Dios, estamos dando la importancia a las cosas banales, nuestro interés por las cosas materiales, era muy grande el de tener, de tener más preocupados en tener que en el ser. ¿Y qué sucedía? Vamos a ver, la atracción del mundo crecía, la busca de los placeres cada vez mayor, el afán de las riquezas, o de tener cosas, la corriente inmoralidad estaba afectando, no solamente al mundo, sino dentro, y hábitos perniciosos están apareciendo. Antes nos hablaban de que no había que ir al cine, pues ahora el cine está en nuestra casa, y tenemos la variedad, que Netflix, que Amazon Prime, y que aquí y allá hay un montón de diferentes cosas, y ahí está, tenemos por cable o por internet. Y a nosotros, ¿qué nos estaba pasando? Las pruebas nos oprimían, las deudas nos estaban ahogando, los conflictos del hogar crecían, el exceso de trabajo nos agobiaba, la falta de comunicación corriendo para allá y para acá, las amistades amundanas cada vez nos atraían más y más, la pérdida de interés en las cosas espirituales, estábamos inmersos en quehaceres, no teniendo tiempo para la devoción personal, no estudiábamos la Biblia, estábamos cansados de tanto trabajar, porque el sistema moderno está hecho para sacarle todo el jugo al ser humano, y darle una, o silga, pedazo de pan, nada más, para poder vivir cansados de trabajar, discutíamos, planeábamos, peleábamos por detalles a veces insignificantes, poca comunicación con el cónyuge o con los hijos, la ausencia en los cultos era notable, unos cuantos entre semana, el sábado estábamos tan cansados que llevamos tarde a la iglesia, o a veces no íbamos, o mejor nos quedamos a verlo en la comodidad de la casa, viéndolo ahora por internet, y por eso, mis hermanos, Dios permitió la pandemia, Dios tuvo que ponerle un alto, no solamente a la iglesia, sino a todo el mundo, y vino pues el confinamiento en el hogar, fue tiempo para reencontrarnos con la familia, tiempo para meditar y analizar nuestra situación, tiempo para orar y estudiar la Biblia, para tener el culto familiar, para valorar las cosas sencillas que habíamos olvidado, pero también fue un tiempo de temor, tiempo de angustia, cuando veíamos a un familiar enfermo del COVID, que se tornaba más grande cuando era llevado al hospital o entubado, temor por contagiarnos en el trabajo, o temor por venir y contagiar a mi familia, tiempo de despedirnos de seres amados que perdimos, que murieron, temor por el perder el trabajo, incertidumbre en el futuro, y los problemas en el hogar empezaron, porque no estábamos tanto tiempo, y ahora que estamos, pues surgen los viejos conflictos en el hogar, facetas problemáticas surgen, conflictos en la familia, por el espacio, porque el niño necesita la computadora, y aquel no lo tiene, que aquel quiere hablar y no lo dejan, que está en una clase, que no lo dejan oír, la falta de recursos agravó esta situación, la angustia de pagar la renta, la luz, el gas, en fin, el panorama era lóbrego, empezó a haber crisis, los psicólogos no hallaban tiempo para encontrar espacio para las citas que pedían ayuda, gracias a Dios vino la vacuna, los adultos son vacunados, fuimos vacunados, aparentemente se vuelve a la normalidad, pero surge la delta, la ómicron y otras más, y en fin, la incertidumbre y el temor por lo que puede venir en el futuro, sigue todavía como una nube negra, esperando, y eso es lo que estamos mirando para el próximo año, y hay dos actitudes, ante esta situación que vivimos, la primera, es renegar de Dios, echarle la culpa a Dios, por todas las desgracias sucedidas, la otra, la siguiente, es la de aceptar, la lección, decir Señor, me estaba apartando, me alejé de ti, estaba tan inmerso en mis cosas, que estaba, incluso hasta perdiendo la fe, y es tiempo de consagrarme a Dios, te pido perdón, pero, esta situación, produjo un problema interesante, no sé cuánto lo hayan vivido, me recuerda una ocasión, estando yo todavía de estudiante, aquí en la universidad, tenía un compañero, de esos inquietos, de la prepa, y este, yo estaba ya, en los últimos años de teología, y él era uno de los compañeros de cuarto, finalmente el Señor tocó, su corazón, y dijo, ¿sabe qué hermano? me decía hermano, hermano, quiero consagrarme a Dios, ya me di cuenta que, hacer las cosas que hacía, no me da ningún beneficio, así que, ¿por qué no ora por mí? o ya, oramos en el cuarto, pedimos, y él oró, al día siguiente, él tenía problemas con algunas costumbres, y malos hábitos, se levantó tarde, llegó tarde a matutina, una reprensión, el hecho de que lo reprendieron, fue, corrió, llegó tarde al comedor, la fila estaba larga, tuvo problemas con los compañeros, porque quiso, saltarse la fila, porque se le hacía tarde, para ir a la escuela, llega a la escuela, el maestro ya no lo deja entrar, le dice, que llegaste demasiado tarde, vete para allá, y todavía yo estaba en mi cuarto, cuando veo que llegó él, con el cuerpo, todo ahí, y cerró la puerta, dice, ya no quiero ser bueno, ¿por qué? le dije, pues cada vez que quiero ser bueno, me surgen problemas, y fíjense bien, esta declaración, que van a ver aquí a continuación, es una expresión, de lo que él me dijo, atrás, por favor, ¿por qué me suceden a mí estas cosas, si estoy tratando de consagrarme a Dios? ¿por qué a otro le va bien, y si andan mal, y por qué Dios no los castiga, si yo no me castiga a mí, y a aquellos no, si yo no soy tan malo como a ellos? Posiblemente, después de la crisis del COVID, que hubo esa reconsagración, que ese reencuentro con el Señor, que decidiste entregar tu vida al Señor, empezaron a surgir los problemas, problemas aquí con la pareja, problemas con los hijos, problemas en el trabajo, y dice, bueno, ¿qué pasó? ¿qué con Dios las cosas se van a arreglar? ¿qué con Dios que toda felicidad? A mí la cosa no, no me está saliendo así, la fórmula como que falló, bien, vamos a ver un texto, que nos ayuda, a entender esto, y el apóstol San Pedro, nos dice lo siguiente, amados, no sorprendáis del fuego de prueba, que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña, se aconteciese, sino gozaos por cuanto sois, ¿qué cosa? Participantes de los padecimientos de Cristo, en el mundo hallaréis aflicción, Jesús dijo, el apóstol Pablo predicó y dijo, es menester que después de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios, en el mundo, no vamos a encontrar las cosas difíciles, porque estamos en una lucha, hay un conflicto, en donde aquellos que quieren formar parte del pueblo de Dios, que quieren vivir la vida como Dios la quiere, que la vivamos, hay un enemigo que empieza a atacar, y a tratarnos de pegar en las partes más débiles, en donde más nos duele, y la pregunta es, bueno, ¿y por qué Dios permite eso? Voy a compartir con ustedes, pero les recomiendo, por favor, que lean en el libro, el Ministerio de Curación, un capítulo, no tiene números, es el capítulo que se llama, Ayuda en la Vida Cotidiana, ahí ese capítulo, vale la pena que lo lean, si usted está pasando por experiencias, de pruebas, de dificultades, situaciones difíciles, fíjense bien lo que dice, voy a leer varios pasajes de aquí, le entresaque, lo más importante, para esta ocasión, muchos que consagran, que consagran sinceramente su vida, al servicio de Dios, se chasquean, y sorprenden al verse, como nunca antes, frente a obstáculos, y asediados por pruebas, y perplejidades, seguimos, piden en oración, un carácter, semejante al de Cristo, y aptitudes para la hora del Señor, y luego se hallan, en circunstancias, que parecen exponer, todo el mal de su naturaleza, se revelan entonces, defectos, cuya existencia, ni siquiera, se sospechaban, y por qué, bueno, la siguiente cita, dice, las pruebas, y los obstáculos, son qué cosa, los métodos de disciplina, que el Señor escoge, y qué más, y las condiciones, que señala, para el éxito, si queremos consagrarnos a Dios, no esperemos la vida fácil, preparémonos, para enfrentar los problemas, Jesús dijo, en el mundo hallaréis aflicción, más confiad, qué cosa, yo he vencido al mundo, seguimos, vamos a ver, por qué Dios, presenta esta situación así, cuando debiera ser, supuestamente lo contrario, el que lee, en los corazones, de los hombres, conoce sus caracteres, mejor que ellos mismos, él ve que algunos, tienen facultades, y aptitudes, que bien dirigidas, pueden ser aprovechadas, en el adelanto, de su obra, pero sigamos, entonces, qué es lo que Dios hace, su providencia, los coloca, en diferentes situaciones, y variadas circunstancias, para que, descubran en su carácter, los defectos, que permanecían, ocultos, de su conocimiento, y luego, sigue diciendo, les da oportunidad, les da oportunidad, para enmendar, estos defectos, y prepararse, para servirle, muchas veces, permite, que el fuego, de la aflicción, los alcance, para qué, para purificarlos, pero esta cita, me da mucho, mucho aliento, dice, el hecho, de que somos llamados, a soportar pruebas, demuestra, que el Señor Jesús, ve en nosotros, algo precioso, que quiere, desarrollar, si no hubiera en nosotros, nada, con que glorificar su nombre, no perdería tiempo, refinarnos, porque Dios, no echa piedras, inútiles, en su hornillo, lo que el refina, es que cosa, material precioso, por eso, es que mis hermanos, seguimos, los caminos de Dios, no son fáciles, de entender, cojo un ejemplo, de muchos, que hay en la Biblia, y es el de José, vamos a verle José, fue vendido, por sus hermanos, no voy a entrar, en todos los detalles, de la historia, porque el tiempo, se me está yendo, después en la casa, de Potifar, tiene más problemas, seguimos, en la cárcel, no le hacen caso, finalmente, Dios, después de que pasó, las pruebas, lo ponen en la cárcel, perdón, en la corte del faraón, y aparentemente, pues ya, ahora sí, ya la hizo, no, Elena de Juay dice, que, las pruebas, y aflicciones, son, la parte más fácil, en el proceso, porque después, viene la parte más difícil, y la parte más difícil, para mantenerse firme, y fiel, es la prosperidad, y, a corto la historia, y vamos a ver, lo que Jesús, José le dice, porque él entendió, desde que soñó, él sabía, que algo había, pero él no lo tenía claro, pero, después, cuando vio a sus hermanos, llegar, a buscar alimentos, él, como dicen, le cayó el 20, y ató cabitos, y les dijo a sus hermanos, pero José les dijo, acercados a mí, ahora, ellos se acercaron, y él les dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste a los egipcios, ahora pues, no os entrezcáis, ni os pese, haberme vendido, porque para salvar vidas, me envió Dios, delante de, vosotros, y sigue diciendo, Dios me envió, delante de vosotros, para que podáis, sobrevivir, sobre la tierra, para daros vida, por medio, de una gran liberación, así pues, no me enviaste, y saca vosotros, sino Dios, que me ha puesto, por padre de faraón, por señor de toda la casa, y por gobernador, en toda la tierra de Egipto, así es como Dios trabaja, así es como Dios trabaja, y esta, esta cita, es una gema, que me encantó, dice lo siguiente, muchas veces, nuestros planes, fracasan, para que los de Dios, respecto a nosotros, que cosa, tengan éxito, no le dan gloria a Dios, por esto, alabados el señor, pero viene, el punto bueno, la teoría es bonita, la teoría es bonita, pero no es lo mismo, ver, desde la barrera, a los toros, que estar, dentro, del, del ruedo, donde hay que enfrentarse, a las situaciones difíciles, les voy a contar, una experiencia personal, este, esta última parte, la segunda parte, de este año, fue un, momento difícil, para, mi esposa, y un servidor, vamos a decirlo así, providencialmente, tuvo, dolores, estomacales, intestinales, fuimos al médico, el gastroenterólogo, ordenó, una, endoscopía, y colonoscopía, y en el colon, detectó, un tumor, aparentemente, pequeño, arriba del apéndice, hicieron la biopsia, cáncer, precanceroso, pero, aunque está encasquillado, enquistado, ese, una vez que empieza, se riega, así que, hubo que hacer, la operación, la cirugía, bendito sea el señor, los doctores, muy felices, porque dijeron, ojalá que todos los casos, de cáncer, fueran como el de usted, que apenas, estaba en grado uno, cuando lo estirpamos, pero el plan, no era nada más, el colon ascendente, pero, había otras complicaciones, adherencias al hígado, con el colon, y había que quitarlas, total, que hubo necesidad, de cortarle la mitad, del colon transverso, 60 centímetros, la mitad, del colon, quedó, eliminada, gracias a Dios, el proceso, de, cicatrización, y todo interno, no hubo problema, pero mi esposa, decía, siento, como si acabara, de salir de la cirugía, todavía siento, esos dolores, que no, no los soporto, y por tres meses, era ese, ese dolor, que no había medicamento, que la pudiera quitar, no podía ni levantarse, había que levantarla, caminar, dice, siento, como que me están arrancando, los, los músculos, de la espalda, tres meses, y ella, desesperada, esa lloraba, no aguanto, y no es lo mismo, aconsejar, que estar ahí, ante, un ser querido, y no poder hacer nada, que difícil, ver sufrir, a un ser amado, y una impotencia, total, cuando fuimos, con el traumatólogo, y analizó, el problema, es que, al abrirle, para la cirugía, se le abre, y las costillas, hubo un, esguince, o no sé, cómo se le llama eso, que es como cuando uno se, lastima un pie, y que ese dolor, que no puede ni caminar, era el dolor, que ella sentía aquí, tres meses, gracias a Dios, orábamos, y le pedíamos, Señor, hasta cuándo, hasta cuándo, pero Dios tuvo misericordia, el médico, le dio tratamiento, todavía está en él, sueros, para vitalizar, sanar, y gracias a Dios, los dolores, han estado, ya en una situación, tolerable, otros problemas, también, financieros, los gastos, de la, colonoscopía, de la cirugía, de los análisis, de las pruebas, pero, ¿saben qué? Gracias a Dios, porque cuando uno se aferra, a las promesas de Dios, Dios, no nos falla, Dios nos ha dicho, que, Él nunca nos va a poner, una prueba, más difícil, de la que podamos soportar, y que juntamente, con, la prueba, viene que, la salida, para poder, seguir adelante, y Él dice, bástate, mi gracia, gracias a Dios, esta situación, pero, porque hay algunos, que se desaniman, y abandonan, tiran la toalla, y se van, ¿cómo mantenerse? La pregunta es, ¿cómo mantener viva, la fe y la esperanza, en medio de los conflictos, y las dificultades? ¿Cómo, mirar, y enfrentarse, hacia el futuro, cuando estoy viviendo, una situación, de la cual, no hay, de dónde salir? Bueno, voy a compartir, rápido, porque el tiempo, parece que ya, se terminó, voy a, rápido, mencionar, qué cosas, debemos hacer, primero, pedirle perdón a Dios, hacer un análisis, Proverbios dice, el que cubre, sus pecados, no prosperará, más el que los confiese, y se aparta, alcanzará, qué cosa, misericordia, buscad a Dios, el reino de Dios, y su justicia, y qué, todas las cosas, vendrán por añadidura, orad sin cesar, tomar tiempo, para una devoción personal, está en mí, y en vosotros, porque separados de mí, qué cosa, nada podéis hacer, hay que dedicar tiempo, un tiempo, hay que ser, el, pastor Jiménez, decía, hay que ser tercos, en estar en contacto, con Dios, mantener una comunión, con Dios, no hay que olvidarse, del culto familiar, que muchos, prefieren el culto, del fútbol, o de las novelas, o de las series, de Netflix, en lugar de hacer eso, hay que hacer un pacto, con Dios, fidelidad en el sábado, los extremos, del sábado, qué hacer, qué no hacer, fidelidad en el diezmo, fidelidad en el hogar, fidelidad en todos, los aspectos, de nuestra vida, recordar, nuestra cita, en la casa de oración, cada sábado, los miércoles, cuando haya reuniones, y sobre todo, no se les olvide, que el evangelio, tiene que ser, predicado, por testimonio, y por palabra, compartir nuestra fe, y entonces, si, es bueno, que hagamos, un autoanálisis, no se si todas las, pero alguna de ellas, posiblemente, tenga que ver conmigo, las cosas no han salido, como esperaba, has perdido tu empleo, y no encuentras otro, tu negocio anda mal, tu matrimonio, se está desmoronando, tu salud está quebrantada, o tienes una enfermedad terminal, te faltan recursos, para hacer frente a los gastos, sientes que Dios, te ha abandonado, sientes temor, por el futuro, eso, es lo que, hay que hacerle frente, y saben, para hacerle frente, hay que hacerlo, con una escrita está, lean conmigo, estas promesas, porque son, hay muchas, hay tres mil, quinientas, setenta y tantas promesas, en la Biblia, pero, voy a compartir algunas, ustedes posiblemente, sepan más, lean conmigo, no tengas miedo, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas, y te ayudaré, te sostendré, con mi mano derecha, victoriosa, pues yo te sostengo, de la mano derecha, yo, el Señor tu Dios, y te digo, no tengas miedo, aquí estoy, para ayudarte, aunque seas, un humilde gusano, oh Jacob, oh Armando, oh Ismael, no tengas miedo, pueblo de Israel, porque yo te ayudaré, yo soy el Señor, tu Redentor, yo soy el Santo de Israel, siguiente, esto es cuando, veas la situación, de un callejón sin salida, aquí está esta promesa, aunque las higueras, no florezcan, y no haya uvas, en las vides, aunque se pierda, la cosecha de oliva, y los campos, queden vacíos, y no den frutos, aunque los rebaños, mueran en los campos, y los establos, estén vacíos, léanlo todos, aún así, me alegaré, en el Señor, me gozaré, en el Dios, de mi salvación, el Señor soberano, en mi fuerza, Él me da pie firme, como el venado, capaz de fizar, sobre las alturas, y el salmo 91, es un salmo precioso, y ahí hay una declaración, que precisamente, para mí fue, el momento, donde, ahí me aferré, porque dice, yo lo libraré, porque Él, se acoge a mí, te protegeré, porque reconoce, mi nombre, Él me invocará, y que, yo le, ¿qué más dice? Estaré, con Él, en momentos de angustia, Dios no, no nos promete, que no va a haber problemas, no, que no va a haber pruebas, dificultades, ni dolor, ni sufrimiento, ni muerte, Dios, lo que nos ha prometido, contigo voy a estar, en la angustia, no te dejaré, ni te desampararé, lo libraré, y lo llenaré, ¿de qué? de honores, lo colmaré, ¿con qué? con muchos años de vida, y que más, y el ergo hacer, mi salvación, si estás en momentos, como los que vamos, acabamos de mencionar, y crees que tu fe te falla, tómale un screenshot, a esta, promesa preciosa, que está aquí, adelante, palabra de vida, gran maestro 145, Señor, a ver, repitan conmigo, Señor, toma mi corazón, porque yo no puedo dártelo, es tuyo, manténlo puro, porque yo no puedo mantenerlo por ti, sálvame, a pesar de mi yo, mi yo débil, y de semejante Cristo, modelame, fórmame, y elévame, a una atmósfera pura y santa, donde la rica corriente de tu amor, pueda fluir por mi alma, y sabes que es lo que Dios te dice, aquí, yo estoy con vosotros, ¿qué? todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, yo te invito, ponte de pies, si quieres, pero ahora, hace esa oración, pero, dirígete a él, no, no aquí, háblale de tu corazón, háblale de tu alma, y repite, en tu, muy adentro, que surja, desde lo más profundo de tu ser, Señor, toma mi corazón, porque yo no puedo dártelo, es tuyo, manténlo, puro, porque yo no puedo mantenerlo por ti, sálvame a pesar de mi yo, mi yo débil, y de semejante Cristo, modelame, fórmame, y elévame, a una atmósfera pura y santa, donde la rica corriente de tu amor, pueda fluir, por mi alma, siéntense, que la gracia de nuestro Señor, Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo, sean con todos vosotros, y ahora, les invito, a que juntos nos unamos, a cantar, este himno, que es, para darnos, fortaleza, ante los días, tristes que vienen, cantamos todos, días hay, días hay, no sé, en que triste te sentes, y sin esperanza estás, pero existe un Dios, que promete ayudarte, y fuerzas tu alma tendrá, nunca te olvidarás, nunca te olvidarás, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás, nunca te olvidarás, Cristo ya viene, nos llevará a su hogar, este mundo cruel, no será para siempre, el mal pronto terminará, y mi fe en Jesús, cada día es más fuerte, pues de que Jesús volver, todos juntos, fuerte, nunca te olvidarás, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás, nunca te olvidarás, nunca te olvidarás, Cristo ya viene, nos llevará a su hogar, Padre nuestro, anhelamos ese día, cuando estemos en el mar de vidrio, allá en la patria celestial, ayúdanos a mantenernos firmes, extendemos nuestra mano, porque nosotros, solo no podemos, pero contigo, todo lo podemos, en Jesús que nos da la fortaleza, amén.